No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón no está, tu corazón ya no está. Se han perdido los colores y a tus manos no vendrás donde buscar. Me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está donde estás, es momento de afrontar la realidad. Cuando tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. A tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo. Y yo creo que aún con mi calor, tú sigas teniendo frío. No me gusta mucho Tú no sabes como yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no llorar Porque te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te lejo el inventar